Hola a todos, mi nombre es Mateo Londoño Castellanos, soy estudiante de maestría en Ciencias Físicas de la Universidad del Valle. A través de este video quiero invitarlos a la sustentación de mi trabajo de grado titulado The Dynamics of a Single Trapped Ion in Addams Media, a Stochastic Approach. Este trabajo ha sido realizado bajo la supervisión del profesor Javier Madroñero del Departamento de Física en colaboración con el Dr. Jesús Pérez Ríos del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Stony Brook en New York, Estados Unidos. La sustentación de este trabajo se realizará el próximo miércoles 21 de diciembre a las 3 pm y ustedes podrán ingresar a esta presentación virtual a través del link que se les estará compartiendo. Espero poder verlos ahí y que juntos compartamos la ciencia que hacemos en la universidad.